Nos encontramos en el Centro Arqueológico La Huaca Puyana y aquí se ha iniciado el taller de arqueología número 23 a cargo de arqueólogos especialistas donde están recibiendo a niños de 7 a 13 años para este taller que se va a realizar los martes y jueves de las 9 de la mañana hacia las 12 del mediodía. Hay hasta el momento cupos limitados, este taller solamente va a tener a cargo 25 niños y va a la próxima temporada del taller del 4 de enero hasta el 1 de marzo. En este taller, básicamente el objetivo de este taller es que los niños tengan un poco más de conciencia cultural, ellos puedan valorar su patrimonio cultural, eso es el objetivo. No necesariamente que los niños sean arqueólogos, los niños de esa forma puedan adquirir valor hacia su patrimonio cultural y ellos de qué forma van a adquirir este conocimiento. De una forma divertida, como jugando, ellos van a aprender su historia. Nosotros tenemos especialistas, como en el caso, por ejemplo, de esta mesa, especialistas en malacología. Los especialistas les enseñan a reconocer especies malacológicas a los niños. Entonces, más o menos los niños van a tener idea de cómo los antiguos estaban recolectando estas especies y cuál era su dieta alimenticia, para qué servían estas especies. Aquí lo que tenemos es, por ejemplo, la mesa de textiles. Aquí los niños van a aprender a tejer tejidos con técnicas ancestrales. Hay un especialista quien les va a enseñar a los niños a elaborar, por ejemplo, tapices o algunas vestimentas que los antiguos limeños han elaborado, con esas mismas técnicas. Lo que tenemos acá es la mesa de antropología física. Los niños acá van a poder identificar, por medio de los óseos, van a poder identificar la edad, el sexo y algunos cuadros patológicos con que los individuos han fallecido. Entonces, los niños están acá preparándose para analizar los restos óseos dirigidos por un especialista en antropología física. Y bueno, la invitación está hecha. Estamos en la Huaca Puguiana, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Las inscripciones están abiertas. Las clases son los martes y los jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía.